Música Estamos estudiando en este momento el banco de semillas del suelo el cual es un reservorio que tiene los primeros centímetros del suelo los primeros 10 a 20 centímetros del suelo el reservorio de semillas y propágulos que van a dar las futuras plantas, incluida la brosa La importancia que tiene el banco de semillas a la hora de tomar decisiones de manejo es para restaurar áreas que han sufrido drásticos procesos de disturbio ya sea como el sobrepastoreo, la deforestación, los incendios y es una medida a tener en cuenta a la hora de establecer y recomponer estos ambientes en nuestro caso, nuestro equipo de trabajo ya hace más de 15 años que viene trabajando y analizando el banco de semillas en la región del Caldenal hemos hecho distintos estudios después de intensos pastoreos después de analizar incendios analizar el banco de semillas de quemas prescriptas de rolado selectivo de baja intensidad el chipeado trituradora con la topadora con los raleos selectivos manuales y actualmente hemos incorporado el análisis del banco de semillas antes de la siembra de especies nativas todas estas son muestras de suelo que se han traído del área de estudio las cuales se extraen los primeros 4 centímetros del suelo incluida la brosa para analizar el banco de semillas se extrae con un cilindro se traen del campo se acondicionan estas bandejas de germinación las cuales contienen en su base una cama de siembra o tierra esterilizada para darle soporte a las muestras que traemos para que puedan las semillas enraizar y prosperar y luego se las monitorea durante todo un año regándoselas y vamos, como vemos en este caso identificando las distintas plántulas que van germinando extrayéndolas y contabilizando esta extracción de plántulas y reconocimiento de plántulas la hacemos a través de una lupa binocular con ayuda de una aguja histológica y una pinza las cuales nos permiten poder reconocer todo el banco de semillas este es el método de germinación el cual estas muestras de suelo una vez traídas del campo se ponen a germinar y se reconoce sus distintos componentes del suelo hay otro método que también lo hemos utilizado en este sistema del caldenal el cual consiste en las muestras de suelo que vamos trayendo del campo las lavamos, las tamizamos y en vez de ponerlas a germinar se ponen todas se analiza todo a través de lupa binocular identificando y contabilizando todas las plántulas después de las distintas intervenciones hemos visto a lo largo del tiempo después de las distintas intervenciones que se hacen en los predios a través de los planes de manejo los cuales están aprobados por la ley de bosques que el banco de semillas una vez que se abre el sistema que actualmente está muy lignificado o arbustizado con un predominio de material no forrajero lo que impide el acceso de los animales da menos consumo a los animales y facilita la existencia de incendios como dijimos a través de estos manejos que estamos estudiando una vez que se interviene en el sistema mejora mucho el banco de semillas aumentando mucho la oferta forrajera de especies nativas ¡Gracias!